Estos siete productores de queso artesanal son los primeros a nivel de nuestro país en recibir el símbolo de sanidad después de un largo recorrido. Este martes 19 de diciembre se realizó el acto de entrega en las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje en Villaligia de Pérez Celedón. Y hoy es un gran día, en realidad es como un premio a todos los que iniciamos este proyecto porque, si estábamos haciendo las cosas bien, pero en realidad eso nos sirvió para aún mejorar y ofrecer un servicio de calidad. Entonces es como un reconocimiento a los siete, más que todo el papeleo, digamos, porque uno no está acostumbrado a llevar tanto registro y en realidad cada paso hay que llevar un registro del agua, de la temperatura, del termómetro. Entonces fueron varios registros que eso fue lo que tal vez al principio hizo que nosotros nos quedamos así, cómo vamos a llevar tanto, cómo vamos a hacer el queso, porque en realidad somos productores pequeñitos. Entonces, bueno, en mi caso solamente soy yo la que llevo el registro y hago el queso. Sí me ayudan en la parte de ordeñar y todo, pero, digamos, por ejemplo, yo soy sola en esa parte. Pero no, digamos, fue un reto que se cumplió. Hoy se ve el esfuerzo, de hecho. Ay, es un día muy grande porque fue una lucha muy dura, digamos, fue bastante lo que batallamos para poder tener el sello de sanidad y por hoy se nos dio el día, por fin, ¿verdad?, de poder tener el sello de sanidad. El producto que yo hago es queso para derretir y queso para freír. Es el que más hago porque es el que más demanda tiene. Entonces, ¿qué más hago? Y natiche. Y también hago helados de yogur y queso, también hago queso mozzarella, pero eso no los hago porque casi no es como el que más se vende, entonces hago con menos. La coronación tiene un gran esfuerzo, ¿verdad?, de año y cuatro meses, de mucho sacrificio, ¿verdad?, de cumplir muchas etapas que Cenaza tenía para nosotros y ahí es increíble, ¿verdad?, llegar a hoy. Entre estos siete que recibieron el símbolo de sanidad de Cenaza aparece una productora de queso de cabra. Todo un éxito, todo un reto, fuimos los primeros, el reto fue ser los primeros a nivel nacional, nos hace como, nos sentimos como importantes, fueron días de mucho trabajo, no sabíamos ya las que vienen detrás de nosotros, ya tienen, digamos, compañeros que le pueden preguntar cómo es el trabajo, cómo se elabora. Es cuestión de uno ponerlo en práctica el día a día, uno lo encuentra tedioso, pero debiera de ser así para tener números exactos. Este sello se convierte en una garantía para los consumidores y también significa la unión de fuerzas de varias instituciones. El símbolo de sanidad de Cenaza, bueno, es un sello que ellos pueden utilizar en las etiquetas de los quesos o de los productos para decir que el queso o el producto es completamente libre de peligros a la salud. Aproximadamente unos dos años tuvimos que pasar trabajando con ellos, dándoles seguimiento e implementando algunas técnicas y trabajos, verdad, para poder lograr que ellos puedan demostrar que el queso o el producto que están haciendo es completamente inocuo. Esto es muy importante porque es un aporte interinstitucional, porque aquí no solamente somos de Celina, estamos hablando de empresarios emprendedores importantes de la región, estamos hablando del MAC, estamos hablando de Cenaza, verdad, y sobre esa base es darle o dotar de competencia a nuestros productores, a nuestros emprendedores para poder desarrollarse en el mercado. Entonces es un trabajo de mucho tiempo, como bien lo dice usted, que se creó o se pensó en el seno del Comité Sectorial Agropecuario y que hoy con esas queseras artesanales que fue el proyecto de definición, estamos dotando de competencias a nuestros emprendedores. Para la organización esto significa un triunfo para los productores, ya que nosotros iniciamos con este proyecto en el 2017 con 40 queseras y verlos crecer ha sido muy bonito. Y todavía llegar a que logren este triunfo es demasiado bueno para la organización. Es una gran felicidad porque es un proceso muy largo que se pensó con muchísimo cariño y que ahora los productores han logrado materializar. Entonces la verdad es que lo que uno experimenta es como una satisfacción muy grande y un orgullo por los productores porque son muy pequeños para una responsabilidad tan grande como el control de un proceso muy bien hecho. Y es la garantía del consumidor para que, en el sentido de que sepa que es un producto libre de bacterias, es un producto muy bien hecho, muy cuidado y controlado sobre todo. Estos siete productores fueron los primeros a nivel nacional y ya se comienza a trabajar con nuevos interesados en conseguir el símbolo de sanidad de Senasa.